Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su pastor Homero Salazar, saludándoles a todos ustedes con alegría, con gozo, en un día especial, ya más calentito, esta mañana, aquí en la Florida. Pero no dejando de hacer nuestras reflexiones de cada lunes. Por ahí, algunas semanas no las hago porque estoy de viaje, como sucedió, por lo menos dos semanas estuve fuera viajando, ustedes saben, y han podido seguramente apreciar algunos de los videos que he puesto de algunos lugares importantes que me parecieron interesantes compartir en este viajecito que hicimos con Susy hacia Israel, que fue una experiencia maravillosa. Imagínense, Susy estaba también muy feliz por todo lo que pudimos experimentar. Y allí, ustedes pueden ver algunos de esos videos que dejé aquí en mi página, en YouTube, y ustedes pueden apreciarlos. Un poquito, un resumen, sobre todo más en esta semana especial que estamos justamente evangelizando, levantando a Cristo. Ahí pueden ustedes ver el mar de Galilea, pueden experimentar un poco el Gexemaní, conocer la tumba de Jesús. Ahí está todo el videíto registrado, el aposento alto, lugares importantes. Y pues, no lo compartí todo, pero lo que pude, lo que hice, de aquellos lugares que nos ayudan a que esta Semana Santa pudiera ser mucho más significativa. Bueno, quiero mencionarles que hoy voy a ir a un texto de Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 8. Me encantó, me encantó. Es una experiencia tremenda. Y dice la palabra de Dios en este texto así. Con él está el brazo de carne, dice la palabra de Dios. Pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, quien nos ayudará y peleará nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. Este texto es preciosísimo porque nos está hablando justamente de esas grandes reformas que hizo este gran rey de Judá, Ezequías. Fíjense ustedes, Ezequías fue un rey que murió a los 54 años de edad, pero tuvo prácticamente 29 años dirigiendo, reformando la vida del pueblo de Israel. Es el que quitó los ídolos de lugares altos, es el que festejó la fiesta de la Pascua, es el que redificó otra vez el santuario e hizo grandes reformas. Y Dios bendijo a Ezequías. Entonces, ya esto sucede más o menos, él nació en el año 716 antes de Cristo, hasta el 687 antes de Cristo. Pero fíjense ustedes qué interesante, a la edad de 25 años este muchacho toma el control y él confía en Jehová, hace las reformas y arregla todo. Y el pueblo de Israel disfruta de las bendiciones de Jehová. Y se cumple la promesa divina en ellos de bendición, de prosperidad. Pero, ¿sabes una cosa? Siempre en medio de esa paz, esa tranquilidad en la que el hombre puede estar cuando esté en buenos términos con Dios, en paz con Dios, siempre el enemigo busca la manera de quitarnos esa paz, esa prosperidad, esa tranquilidad, esos frutos maravillosos que el Espíritu Santo nos da. Y entonces viene allí Senaquerib, rey de Asiria, a querer combatir contra Israel, contra Judá, Sitia, Jerusalén. Y entonces se burla de Jehová este Senaquerib. Siempre Satanás y sus instrumentos se burlan de Dios. Y entonces va a combatir. Y entonces dice que el profeta Isaías y Ezequías oran a Jehová, oran a Jehová. Y el Señor les da la confianza. Por eso el verso 8 me encanta. Y dice, con él, con Senaquerib, está el brazo de carne. Dice, segunda de crónicas. Pero con nosotros está Jehová, quien nos protege y pelea nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza. Y ustedes, a partir del verso 20, pueden ver lo que le pasa justamente a Senaquerib, a todo su ejército. Ya no movieron un solo dedo los soldados de Judá. Fue un ángel el que puso en su lugar a este gran enemigo del pueblo de Dios. Y así mismo, mis queridos amigos, así mismo, en nuestra vida cristiana, en esa paz que el Señor nos da, en esa plenitud que vivimos con Jesús cuando caminamos con Él cada día. Siempre habrán Senaquerib que quieran destruir esa paz, que quieran quitar nuestra alegría, nuestro gozo, robarnos lo que el mundo no nos ha dado. Pero entonces, confía en que Jehová, nuestro Dios, que está a nuestro lado, Él pelea por ti, Él peleará tu batalla. Confía, no claudiques, mantente firme, camina con Cristo, camina con el Señor y confía en Jehová. Pégate a Cristo como chicle, como siempre digo yo. Ama a Jehová, confía en Él, que Él peleará tus batallas. La derrota no es nuestra, nuestra es la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Lee el capítulo 31, 32 de Segunda de Crónicas, para que puedas entrar en contexto y pueda edificarte esta maravillosa palabra del capítulo 32, verso 8. Jehová está contigo y Él pelea tu batalla, Él te protege. Ok, mi caminante, que Dios te bendiga y seguimos, seguimos en contacto. Y mírate los viejitos, mírate los viejitos que mandé desde Israel. Ok, que Dios te bendiga. Soy caminante de corazón y sal a caminar, papá. Nos vemos.